Carolina, buenos días. Estoy en el municipio de Comitana, aquí es donde ha llegado cientos, cientos de desplazados de municipios como la Concordia, Chico Mucelo, parte de la sierra y la frontera de Chiapas, huyendo de la violencia. Han buscado refugio en diferentes casas, yo estoy en una de ellas, a las afueras, y esto es lo que han vivido desde que salieron de sus comunidades. No hubo otra opción, el crimen organizado se robó su paz. Son cientos, incluso podrían ser miles los que salieron de por lo menos 10 comunidades de los municipios de Chico Mucelo, La Concordia y Socoltenango. Cruzaron por la presa La Angostura y se quedaron en Comitán y en las cabeceras municipales de Tzimol y Socoltenango. Pues miedo, tristeza, todo, más miedo por no recuperar nuestras cosas, quedan nuestros animalitos, todo, los niños con mucho miedo, ese día empezaron a llorar de tanto miedo. Algunos lograron irse con familiares, otros rentan viviendas en donde más de 50 pasan la noche y la ayuda humanitaria llega a Cuentagotas. Hay familias completas, hay incluso mascotas y por ejemplo aquí en esta zona es donde han preparado sus alimentos, donde pasan un momento cálido, porque la situación en sus comunidades es muy complicada. No hay un dato oficial de cuántos desplazados hay en esta ocasión, pero especialistas en derechos humanos hicieron un cálculo del desplazamiento forzado que existió tan solo el año pasado. Solo en el último semestre de 2023 hay más de 3.000 personas desplazadas en Chiapas y debido a los registros de notas periodísticas y de análisis que vemos de la presencia de grupos ayer mismo con el municipio de Chico Mucelo, podemos constar que muchos de estos desplazamientos hoy tienen que ver con la presencia de grupos criminales. Mientras que en las colonias así se vive el panorama, los pocos que se han quedado recorren estas calles totalmente abandonadas. Liberen ese ganado que está allá, échenle machete si tiene candado. Sí, porque ese ganado está montonado ya ahí en la puerta, no importa de quién es. La Fiscalía General del Estado negó la semana pasada que se registraran enfrentamientos en esa zona. Ahora no han emitido información al respecto, pero las imágenes describen la cruda realidad de quienes han perdido todo por causa de la violencia. Ya algunas autoridades, sobre todo Protección Civil, se ha acercado a ellos llevándoles cobertores en algunos municipios como Simol o Socoltenango en Comitán. La ayuda ha sido sobre todo de personas voluntarias, de ciudadanos. Muchos todavía claman por que les llegue esa ayuda, pero sobre todo lo que más piden en Carolina es que haya paz, que haya tranquilidad, como antes era en sus comunidades en esa zona de Chiapas. Estaremos muy pendientes de esta situación. Este reporte, buenos días. Gracias.